Muy bien amigos, muy buenas noches Bienvenidos al segundo día del diplomado con los que ya nos vimos la clase anterior que gusto y con los que se unen a partir de hoy, bienvenidos a este diplomado espero que les sirva para ir mejorando su campo, para ir mejorando su apreciación de este arte ok, un segundito que siguen ingresando gente ok bien, entonces como les decía el propósito de este diplomado es darles nuevas y posiblemente mejores ideas sobre con qué pensar sobre el American Campo, de acuerdo y como vimos la clase anterior nos basamos mucho en el trabajo de los rudimentos cuando hablamos de rudimentos nos referimos a la parte esencial de cualquier ciencia técnica o arte ok, a la razón de ser de eso eso se considera un rudimento y bien, lo habíamos visto y vamos a refrescar brevemente lo que es un rudimento desde el punto de vista del campo ok, así queriendo ingresar pero algo no sé ok, entonces para todos es conocida la técnica Give of Destruction regalo de la destrucción todos conocen regalo de la destrucción si prenden las cámaras y me dan like pues así nos comunicamos mejor para poder saber ok, porque si no como no pueden abrir sus micrófonos nos quedamos en silencio todos entonces simplemente me dan like para saber de que se va entendiendo bien, entonces ¿cuál es el movimiento maestro de Give of Destruction? a ver ¿cuál creen que sea? hablamos de rudimentos y en la clase anterior hablamos que los rudimentos es la parte esencial de una ciencia técnica arte entonces como saben las técnicas de American Kenpo se estructuraron en varios tres básicos que los examinamos la clase anterior pues vamos a recordar como el figure eight o la figura ocho ¿verdad? trabajamos un, dos, tres un, dos, tres luego trabajamos uno, dos, tres ok uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos ¿de acuerdo? esos son los rudimentos que trabajamos en la clase anterior ahora vamos a ingresar uno más para que vayan viendo como vaya se armando esta clase de chevere ok entonces vamos a hacer un downward block check elbow downward block check elbow ok nuevamente downward block check ingore elbow downward block check ingore elbow ok vamos a trabajarlo así súper rápido veinte veces por lado ¿de acuerdo? comience vamos el que está en auto pues espere ese enáforo y dele ese enáforo vamos downward block check elbow vuelvo a repetir downward block check elbow en español bloqueo bajo chequeo golpe de codo frontal o golpe de codo hacia adentro también ok bloqueo bajo chequeo golpe de codo vamos a practicarlo así rápidamente recuerde ir sumando todo lo que hemos aprendido en la clase anterior todos los principios de mantener el movimiento dentro de la caja conceptual la continuidad del movimiento el flujo del movimiento y la velocidad del movimiento ok primero logra tener decía el señor Parker first floor after power primero floor y después le pones el poder de acuerdo entonces intentemos siendo primero continuidad que el movimiento no pare que esto va a desencadenar en el flow en la fluidez y después ya podemos agregar pum la velocidad ok me da like si ya lo completaron si ya lo tienen perfecto muchas gracias entonces ahora que movimiento como decía que movimiento maestro usted la tiene que agir con destruction como la mayoría sabemos es un apretón de manos jalo rodillazo caigo y hago un sandwich ¿verdad? para todos esa versión todos la tienen esa versión todos más o menos la hacen igual ¿verdad? ok entonces nuevamente voy a hacerla de frente es un handshake o un apretón de manos jalo hago un break un rodillazo me posiciono y suelto el hígado ok vamos a hacerlo del otro lado para que se vea 1 2 3 ok ¿cuál de todos esos movimientos sería el movimiento maestro? o la secuencia maestra a ver pueden abrir el micrófono si gustan para hacer esto más interactivo no todos a la vez uno por uno por favor ok o me va a tocar decidir dedocráticamente ah no entonces tocó dedocráticamente ¿qué dices Gabriel? cuéntame ok buenas noches ¿cómo están? gusto saludarlos maestro pues acabamos de hacer el bloqueo chequeo y codo incluso si es el handshake puedo estirar mi mano seguir con el chequeo y entrar con el codo haciendo un delete de la rodilla y quedaría ese máster ahí claro pero cuando hablamos de un máster ¿quién move? puede ser también una evolución de el movimiento este va por ahí muy bien va por ahí ¿qué más? ¿qué dice si van? ok todo bien se los voy a poner más fácil entonces este movimiento es el movimiento maestro cuando te haces el handshake o el apretón de manos y haces este movimiento este es el movimiento maestro este es el master key move tan sencillo ¿verdad? ¿quién diría que este simple movimiento se convierte en un movimiento maestro? así que vamos a ir trabajando de un lado hacemos del otro ok imagínate que están agarrando y haces el handshake de un lado del otro y hacemos este movimiento ¿de acuerdo? pues ahí vamos a hacer esto ok vamos practicamos los 25 veces por lado dale go forward ok William entendido gracias por comunicarme es que hay algunos compañeros que están trabajando pero la pasión al arte hace que sigan conectados entonces no puede ver sus cámaras su imagen porque están en medio de la jornada laboral así que están excusados no se preocupen ok me cuentan cuando me dan like cuando haya terminado 25 veces por lado este movimiento master se perdió el audio suyo se escucha muy pacífico déjame ver ahí me escuchan bien me escuchan ya perfecto entonces creo que es más problema de tu conexión que de mi audio con todo verifiquen eso ok si no puedo gritar un poco más es poquito baby chula ok muy bien lo tienen ahora ustedes han escuchado hablar del chair rope motion o del cuadro del movimiento tal vez si o no así si es no así si es sí chart of motion el cuadro del movimiento ¿me han escuchado alguna vez? no bien ok entonces el chart of motion es un cuadro que desarrolló el señor Parker para explicar el movimiento ok entonces los movimientos tienen direcciones métodos patrones y dimensiones ok entonces un movimiento siempre tiene dirección un patrón un método y dimensiones ok ¿cuántas direcciones tenemos? voy a hacer con los deditos no hay problema ¿cuántas direcciones tenemos? máster disculpe no sé si soy yo o son todos pero no les estoy escuchando nada se escucha muy bajitico ¿cómo está en México? ¿me escuchan bien? ¿en Perú ¿me escuchan bien? ¿sí? entonces creo que es tu conexión Iván en Brasil también me escuchan bien entonces ok entonces cuénteme ¿cuántas direcciones tenemos? ocho direcciones muy bien ¿cuáles son? perdón tenemos las doce las seis mis tres mis nueve mi una y media mis cuatro y media mis siete y media mis diez y media correcto muy bien ahora vamos a hacer un poquito más simple tenemos me voy a poner adelante atrás derecha izquierda arriba abajo ¿lo ven? entonces todo ataque puede venir por el frente puede venir por atrás puede venir por aquí puede venir por las diagonales tanto frontales como posteriores también puede venir por arriba y puede venir desde abajo ok esas son las ocho direcciones al momento que uno entiende cómo se trabaja las direcciones pues ya tiene una mayor comprensión del movimiento entonces este movimiento maestro ¿en cuántas direcciones lo podemos hacer? ok aquí en el give of destruction lo estoy haciendo en un plano ¿verdad? ok ¿cómo lo podría cambiar a ese movimiento en otro plano? entonces ya está aquí puedo hacer acá puedo hacer acá ¿bien? puedo hacer acá o acá no necesariamente tienen que ser las mismas armas que se utilizan armas naturales pero sí el patrón en diferentes planos en diferentes en diferentes direcciones ¿de acuerdo? entonces para ejemplificar un poquito más ya tenemos give of destruction one two ¿verdad? ahora ¿qué otra técnica que está dentro del cinturón naranja comparte el mismo master key move? de las 23 técnicas restantes del cinturón naranja ¿cuáles comparten el mismo master key move? ¿qué give of destruction? a ver saludo oblicuo saludo oblicuo ¿en inglés sería? gracias salud muy bien perfecto entonces one two silencio three y four comparten el mismo patrón de movimiento ¿qué cambió? el plano entonces estamos en un plano horizontal y este viene en un plano vertical ¿se me va siguiendo? y obstruction en un plano horizontal o el sensado en un plano vertical muy bien muy bien y ajá Raúl Clark garra lluviosa rinco fíjate el patrón no garra puntas penetrantes puntas penetrantes a ver otra vez lo dicen en inglés es mucho más fácil porque normalmente no dominamos la traducción al español así que todo está en inglés si me lo dicen en inglés la técnica es mucho más fácil para mí porque si solamente hay que traducir del español al inglés ¿qué técnica me decían? la que es un abrazo y golpeas con los pulgares también tiene el mismo patrón de movimiento trusting prongs trusting prongs exacto crossing talon también master uno subo ¿se ven? tres cuatro lo tienen todos igual ¿verdad? todos conocen la misma forma exacto entonces se abrazan trusting prongs se ve como clavando las puñas al arro check hip hop knee elbow ¿verdad? gracias entonces ahí ya tenemos tres técnicas de un mismo patrón maestro de un master move cross in talon no entra ahí maestro cross in talon sería parecido pero tiene otro patrón maestro ok porque fíjate porque fíjate el movimiento el movimiento maestro es esto es el aquí esto es este es esto entonces como ejercicio para que todos lo vean memorizando vamos a hacer uno dos y el otro tres solo para que vayan teniendo la idea de cómo trabajar el patrón maestro recuerden que estos son los rudimentos la parte esencial de la ciencia y del sistema kémico cuando tú conoces a la perfección la esencia la base puedes avanzar y progresar más en el sistema kémico las técnicas se basan en principios reglas pero antes de eso estuvieron los rudimentos que son como las ideas centrales o las ideas esenciales yo no me gusta el término esencial porque ejemplifica esa palabra todo ok entonces cuando hacemos uno dos tres se puede agregar muchas cosas a eso así que les invito a hacer uno dos tres vamos a hacerlo veinte veces por lado listos go for dele vamos a trabajar está bien la teoría pero si no se practica no se lo pone en el plano físico se queda solo como una idea sin sustento hola Jaime bienvenido qué gusto tenerte aquí perdón que me tome un poquito de agüita estamos trabajando qué tal Jaime bienvenido qué gusto estamos justamente trabajando lo que es los master moves o master key moves también del American Chem exacto entonces veamos tomamos como ejemplo la técnica aquí por destruction uno dos tres y vimos que de esta técnica o de este patrón maestro va a seguir la destruction o es insalus y también crossing prompts ok son tres técnicas que nacen de un mismo master key move ¿de acuerdo? de un movimiento de llave maestra no sé si ustedes han escuchado mucho en el tempo hay mucho y se habla mucho de las llaves maestras entonces tenemos más llaves maestras de movimiento tenemos llaves maestras de geométricas llaves maestras matemáticas tenemos diferentes tipos de llaves maestras ok ya ven maestras de conceptos y gradualmente conforme vamos avanzando en este diplomado les voy a ir comentando algunas ok bien ¿cómo van hasta ahí? cuéntenme bien perfecto entonces vamos a tratar de armar lo que hicimos en la clase anterior de que hay un continuous motion entonces hicimos uno dos ¿verdad? y de aquí vendría la segunda técnica lo es y sal ¿verdad? y por no darles de espalda lo voy a hacer del otro lado pero sería lógica hacerlo de espalda pero por respeto a ustedes no lo voy a hacer de ese lado ok pero ustedes sí lo pueden hacer entonces vamos a coger las tres técnicas y las vamos a hacer una tras de otra cambiando las direcciones ¿de acuerdo? pues probemos empezar hacia las doce luego cambiamos hacia las nueve ¿de acuerdo? y luego voy hacia las seis y puedo empezar nuevamente hacia las tres y continúo hacia las doce con la siguiente técnica ¿ok? vamos a divertirnos con eso vamos a trabajar dos minutos rápidamente comience vamos go eso muy bien estamos trabajando la idea central y más que demostrar el poder o hacerlo como más me interesa que van fluyendo recuerde first flow after power primero logre la fluidez y después le pone la potencia el power primero armonízalo que tengas un movimiento armonizado que tengas una dirección armónica también que te permita desarrollar esta idea que tengas el continuous motion que mantengas todo el movimiento dentro de la caja conceptual para que no te sobreextiendas si alguien no tiene claro algún principio concepto o palabra que diga por favor déjeme saber para poderlo responder si no quiere hacer la pregunta a través del micrófono puede escribir a través del chat Octavio bienvenido que gusto saludarte gracias maestro buenas tardes buenas noches aquí en México se me fue el horario todavía no agarro el horario de allá con el de acá pero gracias gracias ayer no pude presentarme Octavio Gómez para servirles de la ciudad de México y aquí estoy presente en el diplomado gracias maestro nuevamente excelente acá son las 19 horas 30 no sé cuánto tiempo hay de diferencia creo que es una hora menos una hora sí una hora es lo que estaba viendo solo una hora menos bueno probablemente el próximo año esté por México bienvenido maestro aquí está su casa gracias voy a estar conmigo ocho días en México aproximadamente el próximo año muy bien bien entonces continuamos ¿cómo les fue con la secuencia? entonces tenemos giro destruction tenemos blazing salt y tenemos frosting problems ok y sacamos el factor común entre estas tres técnicas que es este movimiento que acá lo hacemos como otra arma y acá lo hacemos hacia el otro lado que es el inverso de esto perdón el opuesto de esto ok entonces este tenemos movimiento el opuesto de este es este y el opuesto de este es este ok entonces estamos trabajando otra llave maestra conceptual del campo que son los opuestos y los reversos en inglés sería como opposite or reverse motion ok como van hasta ahí cuéntenme bien gran like pues sé que van bien gracias está está claro está claro hasta ahí bien vamos a tomar otra técnica que es muy entre las favoritas de muchas personas que es sleeping crane todos la tienen ok entonces sleeping crane se haría un poquito de esta manera uno dos tres y cuatro ¿verdad? todos tienen sleeping crane más o menos así ¿verdad? dentro del patrón del movimiento no estamos ahorita trabajando la ejecución del power ok estamos yendo nivel por nivel pero ahorita lo que me interesa es que aprendan a fluir y después gradualmente le vamos a ir poniendo el poder entonces viene el cortico punch check no finger knee back no sandwich ¿de acuerdo? pues cuando viene el golpe ¿qué movimiento hago? uno dos tres de aquí con el negro cuatro obviamente se puede reducir el espacio y compactar más la técnica y hacerla más rápida ok pero como estamos en cámara si ahora es la siguiente no se va a arrepienter nada por eso es que hay que ampliar un poco el movimiento para que se vaya entendiendo por si acaso no voy a decir ay es que lo hacen así demasiado amplio y bla 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 ok estamos en cámara así que tenemos que demostrar el principio uno dos ¿verdad? ahora dentro del programa ¿qué técnica utiliza el mismo patrón maestro de Leaping Crane? y antes de eso ¿cuál es el patrón maestro de Leaping Crane? Gatiering Cloud utiliza el mismo patrón de movimiento de Leaping Crane el mismo patrón de movimiento es el el golpe la salida y el golpe si golpe que va muy bien reversing maze ¿cuál? reversing maze reversing maze muy bien ¿qué más? pero primero identifiquen aprendan a identificar el patrón maestro el master de Leaping Crane y vamos a poder entender con qué técnica conecto entonces ¿cuál sería el master de Leaping Crane? ¿será esto? ¿o será esto? ¿o será esto? ¿cuál será? a ver el primer movimiento el primer movimiento el primer movimiento muy bien ok ya tenemos este primer movimiento ¿verdad? el primer movimiento es exactamente el master de Leaping Crane ahora el master de Leaping Crane ¿en qué otra técnica la tengo? este mismo no barrones bueno como lo estaban diciendo Gathering Clouds también lo tiene la misma salida ajá ¿qué más? a ver vamos explorando un poquito más ya tenemos Gathering Clouds ¿cuál? Field Clean Horizon Field Clean Horizon también tiene hasta el mismo patrón lo que pasa es que cambia de plano Sound Clean Horizon muy bien la técnica de Sleeping también tiene el segundo movimiento ¿no maestro? Sleeping el golpe como pega muy bien entonces ya nos vimos las Higging de Horizon vamos un poquito más atrás la técnica Higging Pendulum ¿tiene? ¿tiene Higging Pendulum? ah entonces la hago rock ah pa wow boom y ahí la tienen Leaping Crane contra patada el mismo patrón maestro de Leaping Crane en el block ahí lo tienes hay diferentes formas de hacerlo a mi me gusta hacerlo con el crossover para poder masificar la fuerza ok y cuando decimos este movimiento damos rock crossover aquí está el movimiento de Higging por eso se llama Higging abrazando que sería lo mismo que el Leaping vamos cachando pues tenemos el Higging Pendulum ok como dijeron Higging the Horizon pues tenemos el mismo patrón ¿se ven? Higging the Horizon Higging Pendulum ¿ves cómo cambia simplemente la dirección? el patrón se mantiene pero en otro plano aquí tenemos que hablar de planos ¿ustedes saben de cuántos planos se compone el patrón universal? como para ejemplificar un poco más la idea esto se ve mejor este es un plano este es otro plano este es otro plano acá atrás es otro plano aquí hay otro plano aquí hay otro plano aquí hay otro plano aquí hay otro plano acá hay otro plano aquí hay otro plano ¿me explico? las tres dimensiones están compuestas de nueve planos ¿ok? repito esto es un dato clave las tres dimensiones están compuestas de nueve planos es importante entender eso cuando entendemos que el patrón se mantiene pero cambia el plano significa que ya no lo veo así lo voy a ver así y después lo voy a ver así y después lo voy a ver así ¿ven? y después lo voy a ver así ¿se puede llegar a convertir en una esfera eso, máster? exactamente, la unión de las líneas por eso nos da el 3D cuando hablamos que tenemos tres dimensiones, ¿cuáles son? altura, anchura y profundidad profundidad, ¿verdad? entonces sería altura anchura y profundidad ¿ok? y tiempo y tenemos una cuarta dimensión que no está escrita tiempo no tenemos una cuarta dimensión que no está escrita pero que se conoce que es la dimensión oscura o la zona oscura que es todo lo que está a tu espalda el tiempo no porque el tiempo es un arbitrario ¿por qué el tiempo es un arbitrario? porque el tiempo en realidad no existe nosotros tenemos de acuerdo que el tiempo existe llegamos a una hora ¿verdad? pero por ejemplo si el tiempo existiera no hubiera existido la eficiencia si el señor Parker hubiera tomado el factor tiempo pues estaría validando tradiciones marciales y no capacidades humanas ¿ok? no sé si me explico la idea cuando tú le pones tiempo a algo estás poniendo un factor que no lo puedes controlar y no lo puedes manejar entonces por ello se convierte en un factor arbitrario por ejemplo ¿han escuchado hablar del tiempo en grado? déjenme un segundo perdón ¿ahí me escuchan mejor? sí ahí está bien ah ya perfecto no sé qué pasa que a veces se pone medio loco el micrófono ok entonces decía escuchando el término tiempo en grado normalmente la pelea cuando tú tienes un cinturón es el tiempo que ha pasado para obtener cada una de estas rayitas a eso le conocen el tiempo en grado normalmente tiene el tiempo entre una raya y la otra son de cinturón según las tradiciones de primer de primer a segundo da un año de segundo a tercer dos años de tercer a cuarto tres años y de cuarto a quinto cinco años y de ahí cada cinco años ok cada cinco años en teoría pero qué malo en que una persona tenga más grados no le digo que se regalen los grados ojo por si acaso no estoy de acuerdo con eso pero qué de malo que una persona se esfuerce más que otra y se complementa y entrena tres veces más que otra se merece el mismo trato la misma recompensa una persona que trabaja tres o cuatro veces más que otra persona no entonces tú tienes que premiar a quien trabaja más duro así de sencillo cuando se hace lo contrario se crea el caos entonces ay es que el tiempo en grado y es que hay demasiados décimos danos es la pelea más hablada conversada a través de las redes sociales de quién se puede discutir porque hay más de mil doctores en medicina quién se enoja porque hay cien cardiólogos en una ciudad quién se enoja porque hay mil ingenieros de sistemas en un país nadie pues por qué carajos nosotros nos metemos en peleas estúpidas de criticar porque una persona tiene un décimo dano o sea trabajando con ideas que vinieron del pasado de los japoneses o de los chinos que si les gusta dejar el tiempo a una sociedad que es progresista a una sociedad que va avanzando que tiene códigos de honor diferentes que tiene códigos de conducta diferentes hasta los robos son diferentes en Capocri y en Latinoamérica todo es un sistema cultural totalmente diferente entonces nosotros decimos que trabajamos American Campo pero trabajamos con cultura japonesa entonces ¿de qué hablamos? ¿dónde está la coherencia? ¿me explico el punto? totalmente en contra de que los grados no se ganen con trabajo duro eso sí estoy totalmente en contra no en contra de que una persona lo pueda obtener más rápido que otra porque total esto si yo me lo saco sigo siendo yo mismo esto no me da valor a mí yo le doy valor a esto entonces si yo puedo pararme frente a cualquier comité de maestros y hacer lo que me pidan ¿cómo puedes hacer? pues no te vas a arriesgar a quedar mal ¿me explico? entonces el verdadero problema del Kenpo desde mi punto de vista y en mi opinión personal es que lo tratamos de medir con sistemas que no le llegan ni a los talones al Kenpo entonces estoy tratando de medir el Kenpo de comparar el Kenpo con el Karate con el Jiu Jitsu con otros astros marciales no digo que sean malos pero no tienen la misma filosofía la misma visión no tienen la misma ingeniería no tienen la misma ciencia entonces para yo comparar el Kenpo con otro arte marcial tiene que ser de igual similitud del mismo nivel entonces no puedo comparar Karate con Kenpo nunca porque no tienen el mismo nivel de comparación tanto científico técnico filosófico son dos cosas totalmente diferentes entonces yo trato de comparar el Kenpo con el Karate así es que Karate no puede llegar a ser décimo dan y máximo octavo dan y ya de cuando te mueres después de tu muerte te dan décimo dan ¿para qué Karate me sirve un décimo dan muerto? ¿para qué? pues ya me morí ¿cómo lo voy a disfrutar? ¿me explico? entonces es importante valorar las cosas desde el punto de vista correcto y si quieres comparar el Kenpo con algo tienes que compararlo con algo de similar valor calidad capacidad si no no puedes compararlo entonces el gran error que se hace esto es comparar el Kenpo con otras artes marciales que no tienen la misma estructura el mismo valor el mismo principio y todo lo que tiene el Kenpo entonces no comparemos no juzguemos sin saber la estructura y por eso es la razón de ser este diplomado como les dije ofrecerles nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar sobre el Kenpo y puede que después de unos cuantos años me estén crucificando por decir esto pero no me importa ¿ok? porque eso es real para mí y lo que es real para mí es verdad y si ustedes lo comparten en buena hora si no lo comparten pues no hay ningún problema cada uno es dueño de su propia verdad ¿estamos? entonces ya de que me explayé en eso regresemos a la parte a medio del asunto ¿ok? entonces estamos hablando del patrón maestro del Leaping Crane si se fijan y hago Leaping Crane sin dar la patada pues ¿qué estoy haciendo? ¿qué? saqué en el Horace y si hago Leaping Crane hacia atrás y después entro estoy diciendo Hagen Pendulum entonces es importante aprender a identificar los Master Key Moves los patrones y los planos ¿ok? entender que debo aplicar bien los planos tenemos nueve planos y cada técnica del programa se aplica en diferentes planos ¿ok? ¿cómo haría por ejemplo perdón por ejemplo Leaping Crane en el piso a ver se tendría que hacer con un camarón para poder entrar y codear y darle vuelta ¿pero en qué plano estás pensando? en el horizontal yo estaría acostado boca arriba ¿ok? ¿y quién dijo que para hacer Leaping Crane en el piso debes estar tú en el piso? yo sé por ejemplo digamos que esta es la superficie y el equipo está abajo en el piso entonces ¡pum! o Leaping Crane en el piso Autónic ¡pum! ¿y ya? puedo hacer Leaping Crane por el frente y no Leaping Crane por detrás el inside y el outside entonces en vez de irme por el outside como estamos trabajando por ejemplo a vuestro kick ese sería el outside también puedo hacer Leaping Crane por el inside ¡pum! y le meto la extensión si quiere pues entonces tengo inside y outside las técnicas las voy trabajando inside y outside por dentro o por fuera ¿quién dice que no? ahí es cuando uno entiende que las técnicas en qué tipo son ideas entonces puedes mover la idea no cambiar el patrón pero sí mover el punto de vista entonces son dos cosas muy diferentes cambiar la técnica por cambiarla y mezclarla con cualquier otra cosa como Jiu Jitsu o grappling o no sé cualquier otra cosa a mover el punto de vista y hacer Leaping Crane inside y no outside ¿ok? ¿sí me explico? no sé si me siguen ¿o se quedaron así sin entender? cuéntenme no, está bien denme like si se mantiene ok gracias ¿se ve bien? sí te escuchamos perfecto bien entonces como ven ahí tenemos una amplia gama de posibilidades espero que puedan abrir su mente y poder captar todo esto de la manera correcta sin tergiversarla porque está grabado entonces ya está ahí dicho y escrito entonces lo importante como mis queridos amigos es entender que el fuego del Kenpo consiste en ir descubriendo hacia otro 80% basados en este 20% que tenemos llamado sistema de defensa personal pero como todo en Kenpo se complementa si tengo defensa personal ¿qué me falta? básicos no recuerda que estamos hablando de complementos mente ¿cuál es el complemento de la defensa personal? deporte mente tiene que ver con la mente pero no es un complemento ¿sería la autoprotección? eso es defensa personal ¿pero cuál sería el complemento de la defensa personal? no un complemento filosófico mental no un complemento físico de la defensa personal el free sparring llevar las defensas al sparring casi estuvo cerquita muy muy cerquita ok el complemento de la defensa personal es el ataque entonces debe haber ataque entonces quiero darles un nuevo punto de vista yo tengo que especializarme en atacar si quiero ser bueno defendiendo el juego de la ofensiva y la defensiva si no sé atacar no me sirve de nada las técnicas de defensa personal porque no puedo observar pensar analizar como un atacante entonces solo voy a tener un punto de vista y en la defensa personal y el camino de qué pues de doble vía de entrada y de salida tengo que aprender a defenderme pero también tengo que aprender a atacar y el señor Parque creó algo llamado para atacar ¿cómo se llama? freestyle freestyle correcto los muchos dejaron el freestyle como la parte deportiva de campo y ta 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 todo eso es porque no estudiaron no hicieron la tarea como digo yo mis alumnos no se pusieron a picar piedra ¿han escuchado el término picar piedra? no normalmente cuando los mineros van a una mina para encontrar el oro ¿qué tienen que hacer? exacto picar piedras encontrar la beta y encontrar el oro pues yo también les digo a mis alumnos tienen que ponerse a picar piedra para que encuentren las respuestas si quieren encontrar la beta el camino por donde seguir y llegar al oro pues aprende a picar piedra aprende a trabajar duro a estudiar a esforzar si no no van a llegar a los grados de gratis ok entonces al picar piedra que es el término que yo acuñé para el campo con mis estudiantes ya se los comparto con ustedes uno tiene que hacer la tarea por eso nos arrancamos las macas ¿no? para podernos a trabajar entonces cuando uno comienza a picar piedra y dar fino en el campo comienza a investigar a descubrir cosas les estoy dando muchos tips que si lo saben valorar va a aumentar su eficiencia en el campo y va a hacer que crezcan más rápido como que egoístas no me interesa quien es mejor que otro lo que me interesa es que ustedes aprendan y sean mejores que ustedes mismos el día anterior ok uno tiene que ser mejor que uno mismo el único enemigo es el que ve uno todos los días en el espejo lo demás no importa que si el otro se está bonito que si el otro tiene cabello largo que si tiene ojos azules eso no importa ok porque es tu campo no es el campo del otro no tiene que preocuparse por mejorar su campo bien entonces entendiendo esto quiero que elijas dos técnicas del programa las cualquiera no importan y vamos a trabajar con estas dos técnicas diferentes puntos de vista del campo ¿de acuerdo? cuando tengas tus dos técnicas me das like por favor y te seguimos con el ejercicio hasta eso tomado hasta que elijan las dos técnicas ¿cuál? 5 swords 5 swords muy bien ¿cuál más? es el mapping twin mapping twin muy bien cada uno elija sus dos técnicas no hay problema no tienen que ser iguales cada uno tiene sus propias técnicas favoritas dame like si ya lo tienes porfa para ellos saber que ya lo tienen y no perder mucho tiempo gracias Octavio gracias Ronald los demás no los puedo ver pero bueno no probé entonces gracias Gabriel ya tienes esas dos técnicas ¿ok? practica la primera yo voy a ir revisando algo ¿de acuerdo? y vamos a ir revisando las técnicas y después ya les digo el ejercicio solo quiero revisar la técnica que eligieron nada más sigan sigan trabajan una y otra vez una y otra vez continúe yo voy a ir revisando muy bien muy bien muy bien Raining Lance muy bien Ronald muy bien Jaime 5 Swords Octavio bien 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 Gabriel Touching Feathers muy bien ok excelente muy bien bien tus técnicas están muy bien ahora puedes dar el trabajo que quiero que hagas tienes que responder una sola pregunta ¿cómo puedo mejorar mi técnica? con todo lo que hemos visto hasta ahora ¿cómo puedes mejorar esa técnica? la primera ¿cómo la puedes mejorar? hazlo trabájalo y ve resolviendo ese interrogante mientras haces ¿cómo puedes mejorar esa técnica ahora mismo? si no todo lo que dije son solo palabrerías y no sirvió para nada comprendiéndola ¿cómo funciona? comprendiéndola ¿cómo? comprendiéndola entendiéndola ¿pero cómo? practicándola ¿cómo? practicándola ok pero muéstrame ¿cómo puedes mejorar el movimiento? o sea si me haces repitiéndolo repitiéndolo ¿cómo la puedes mejorar a esa técnica? comprendiéndola y repitiendo el movimiento ajá pero ¿puedo repetir un movimiento mil veces y hacerlo mal las mil veces? mil veces para aprenderlo diez mil para dominarlo dime Octavia cuéntame creo que retomando lo que dice el maestro Jaime es repitiéndola mil veces comprendiéndola pero también como nos comentaba usted buscándole la manera de de adaptarla a la master a la master key ya y buscarle las diferentes aplicaciones que tienen con esa misma técnica las diferentes técnicas que se pueden aplicar con esos mismos movimientos vamos por ahí muy bien cuéntame Gabriel la family group la family group sí cuéntame Gabriel pues tratar de ser fluido y no rápido con el movimiento tomarme mi tiempo para comprender lo que está haciendo y que le esté provocando al otro correcto mi técnica ok correcto ¿quién más quiere intervenir? está muy bien todas las opiniones son correctas yo después simplemente les doy un nuevo punto de vista pero todas están correctas ok entonces vamos a tomar la técnica que Jaime está echando que es snapping trick ¿puedo hacer el snapping trick? ok ¿verdad? así es ahora ¿cómo puedo mejorar el snapping trick? porque puedo hacer mil veces así varios ángulos varios planos tanto el plano horizontal como el plano vertical ok fíjate con el show que hablábamos al inicio tenemos direcciones patrones métodos ¿qué más? dimensiones y fórmulas ok entonces si hago un snapping trick en este plano va a tener un resultado pero si hago un snapping trick hacia las 11 va a tener otro resultado exacto el ángulo de incidencia va a cambiar entonces el ángulo de incidencia de este lado va a ser uno y el ángulo de incidencia de este lado va a ser otro solo cambiando la dirección en vez de ir hacia las 9 voy hacia las 11 o hacia las 10 entonces aquí estamos hablando ya de ángulos de eficiencia ¿se acuerdan que era eficiencia? ¿qué era la eficiencia? la efectividad no ¿qué es eficiencia? la efectividad ¿va de la mano con la economía de movimiento o no? si va de la mano la economía de movimiento pero la eficiencia acuérdense que les di la idea de la clase anterior que es hacer más en menos tiempo y hacer más con menos más con menos sí eso es ser eficiente pero el objetivo es que al ser preciso lo que se hace y deficiencia es hacer más con menos son sinónimos pero no tienen la misma definición aunque se parecen entonces cuando hago un snapping trick de esta forma mi torque va a ir hacia allá entonces voy a utilizar un principio de poder diferente si hago un snapping trick en esa dirección va a aprovechar un backup más les voy a aplicar el backup más ¿ven cómo cambia el punto de vista? entonces puedo ser más eficiente teniendo más puntos de vista puedo mejorar la técnica mejorando los puntos de vista de la técnica cambiándole el ángulo de incidencia el ángulo de deflexión el ángulo de deficiencia entonces puedo hacer esto uno dos tres y cuatro algunos solo lo hacen hasta aquí es el hammer ¿ok? pues si hago uno y en vez de gatillar de esta forma en vez de ser trigger de esta forma I will trigger de esta forma cambia simplemente la posición de la mano hacer esto hacer eso ¿pero cómo cambió? siéntelo y experimentalo por ti mismo el trigger de esta manera y el trigger de esta manera el gatillo trigger es gatillo tengo más torque gracias 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 ¿cambié la técnica? no ¿cambié el patrón? se cumplió el mismo principio el mismo principio ¿qué cambié? simplemente la conciencia del movimiento los grados significan más conciencia del movimiento nada más uno tiene más conciencia del movimiento conforme va avanzando en los grados entre menos grados del cinturón menos conciencia del movimiento entre más grados mayor conciencia del movimiento ¿ok? y por ende al ser más consciente del movimiento te vuelves más eficiente más efectivo más eficaz por ende más poderoso ¿ok? y podríamos ir al fino pero se nos iría toda la clase en esto ¿ok? que no es el punto pero simplemente quiero mostrarte cómo tú puedes cambiar el punto de vista puedes mover a voluntad sin romper el patrón de la técnica sin inventarte una nueva técnica sin hacer chau la fan de quenpo o chau fa quenpo le dicen en Perú ¿ok? sin estar haciendo no sé quenpo salsa quenpo merengue quenpo coca cola no sé cualquier otra cosa cualquier vaina que se les ocurra hacer ¿ok? ¿por qué recurrir a otras cosas cuando tú tienes tu propio sistema? señor Parker se sacó la acá decimos la batimadre ¿no? para expresarse que que tiene como un esfuerzo muy grande para que alguien que no comprende su sistema lo venga y lo cambie y que diga que no sirva no es que no sirva sino que no supiste evolucionar adaptarlo la velocidad es velocidad obviamente la función es igual la estructura suele cambiar pero la función no tenemos ¿cuál es la diferencia entre un Volkswagen y un Ferrari? la ingeniería los caballos de diferencia pero los dos son motores traseros son Boxster uno más antiguo que el otro pero los dos tienen cuatro ruedas cuatro ruedas que comen gasolina llevan pistocitos tienen limón ¿qué cambió simplemente la aplicación de los principios científicos y la modernidad? pero en función se sienten igualitos es igual es igual entonces el Kenpo yo lo digo siempre a mis estudiantes el Kenpo es el Ferrari de las artes marciales es lujoso es potente es veloz aerodinámico y también se pinta de rojo ¿ok? y también tenemos el Ferrari negro entonces el Kenpo es como el Ferrari de las artes marciales ahora si tú no has conducido un auto de esa potencia ¿cómo te va a ir? mal te vas a asustar asustado exacto no necesariamente pero hay que aprender sí empotrar que acelera que acelera de 0 a 100 en 4 segundos en 3 segundos acelera de 0 a 100 en no sé 10 minutos ¿ves? el tiempo de reacción en bajada exacto entonces miren el tiempo el tiempo de reacción tiene que ser mejor exacto entonces para aprender a manejar el Kenpo tienes que capacitarte aprender a moverte más rápido a ser más intuitivo a ser más perceptivo ser overwhelming exacto y yo le digo yo me inventé el término usando una palabra de nuestro Parker que yo le llamo el estado del over skilled cierto y no over skilled y no over skilled exacto rematar rematar el estado del over skilled es algo que tienes que hacer continuamente si tú no haces el día de entrenamiento over skilled para los que no me comprenden es sería over sobre skill la habilidad entonces llevar tu habilidad al siguiente nivel de una frase que decía nuestro Parker cuando estaba diseñando las técnicas y decía el master pero ya está sobre matando al oponente está haciendo over skilled y nuestro Parker decía no over skilled it's over skilled suena parecido pero no es lo mismo over skilled es sobre matar y over skilled es llevar tus técnicas al siguiente nivel y ese es un estado no es una frase y anótalo bien con con así en tu sangre el estado de over skilled si tú no no logras tener un estado de over skilled va a seguir siendo el mismo que en por ahí está de siempre aunque te sepas el programa de a cabo a raro las 154 técnicas las 100 extensiones las formas los sets pero si no haces over skilled no va a cambiar nada entonces hay 100 que no se vuelve algo inservible ok un ejemplo básico normalmente hacemos el blocking set he visto mucha gente que hace esto no sé si lo han visto así si eso es el blocking set ¿verdad? lo cambien algo de como lo conocen cuéntenme todos lo tienen así o alguien más es diferente no es diferente ok ahora a esto ¿cómo puedo hacerlo un over skilled? marcándolo bien la diferencia fluyendo mejor economía de movimiento show me demuéstreme esa es la palabra clave en campo show me demuéstrame o muéstrame ¿cómo puedes hacer un over skilled al blocking set? vale por favor dos minutos dos minutos para hacer over skilled muchachos dele y ahí me va contando ¿cómo van? a ver bien van mucho mejor eso ya se ve bien ok muy bien excelente ahora quiero mostrar una nueva idea de cómo hacer el blocking set nos tenemos la aplicabilidad del ámbito y si subo en esta me ves como espumada ¿cómo es Parry? Parry Parry es el downward outward ya no lo hace ya no lo hace ya no lo hace bueno mañana bueno mañana ajá ya tengo el box ¿cambió el blocking set? ¿vieron algo diferente? nuevamente ¿notar algo diferente? ¿o sigue siendo lo mismo? está aplicando técnica y bueno más bien defensa y golpeo al mismo tiempo muy bien ya está correcto entonces mira de esto a esto ¿qué más cambió? fíjense ajá ok muchos no hacen este movimiento este de aquí el lower block y el downward van seguido hacia atrás y de ahí hacen el pushdown pero si tengo esto y tengo esto el complemento también es esto ¿por qué voy a dejar fuera el lower block? son nuestros bloqueos medios inward block extended block over block lo estoy incluyendo dentro del blocking set siguiente detalle que quizás por la cámara no se pueda ver claramente pero cuando subo bajo regreso back aquí aquí no hago esto hago esto ¿ve la diferencia? a esto a esto ahora ¿por qué? ¿por qué? no hago así y tengo que girar un poco hacia adentro exacto bien para que pase por mi línea media sí pero ¿por qué más? porque golpeas con el codo correcto entonces tienes un segundo factor de incidencia y ya no solo es el push tan duro sino que ahora también haces un check que nos da un click en la forma de lo largo exacto pero si dejo así en este plano y viene el rodillazo demasiado fuerte me hace un break me van a romper los dedos al angular de esta manera aseguro de que la alineación ósea esté bien sustentada y no me rompa o no me parta y que los dedos no corren riesgo al ponerlo en este plano los dedos están corriendo riesgo al ponerlo en este plano o entra el plexo exacto entonces a eso se le conoce refining de campo o refinando el campo con el blocking set que lo aprendimos en el cinturón amarillo ven como las cosas simplemente van refinándose y no he cambiado el blocking set simplemente lo refiné con pequeños detallitos como esos a eso le llaman como el maestro le dicen refining o refinando el que perdón si mi pronunciación en inglés es mala ok tiempo de preguntas tienen preguntas hasta ahí como van cuéntenme voy a tomar un poco de agua mil disculpas cuéntenme no hay preguntas quedó claro no se entendió nada ok en explicación el master utilizó un cambio de horario ¿verdad? en su alineación no lo hicimos frontal sino que hubo una salida para tener otro patrón y otro plano y eso nos permite no solo verlo que es en un plano horizontal vertical horizontal sino octavo diagonal de campo correcto muy bien buena observación Ronald ok eso es un progreso mover el punto de vista eso ya es bueno cuando logras mover tu punto de vista pues puedes mejorar siempre bien vamos a la siguiente parte para compartirles pantalla ok vamos a continuar con la parte teórica ya que no hay preguntas de la práctica vamos a la teoría perdón nos quedamos aquí entonces déjeme mover un poquito esto nada más eso pues nos habíamos quedado en que decíamos que para resumir la primera parte del diplomado es que si no te gusta el campo no te gusta vivir ok pues y eso es así de real la primera clave para mejorar tu campo es el campo es sinónimo de ayuda pues aquí debes tener muy muy claro que si el campo es un sinónimo o un sinónimo de ayuda como puedes ayudar a más personas y como puedes ayudar más y mejor así como uno incrementa su habilidad en la técnica de defensa personal así mismo uno tiene que incrementar su habilidad y técnica para ayudar a la gente eso es súper vital e importante entonces esa es la primera clave para mejorar tu campo intenta ayudar a otros campoístas intenta ayudar a tus estudiantes intenta te ayudar a ti mismo para que puedas mejorar tu campo una persona solo puede tener cierto nivel de progreso pero sin ayuda de un grupo no puedes impulsarte y esa es la razón de ser de las asociaciones no sé círculos de amigos etcétera federaciones etcétera etcétera la ayuda entonces muchas personas practicantes instructores y maestros de campo se enfocan más en las técnicas que en las personas y ese es un error fatal fíjate porque es un error fatal porque si veo más la técnica que la persona a mí la técnica no me paga la pensión a mí la técnica no me sube de grado quien importa al final de cuentas es la persona ok entonces entre más practicantes de campo conscientes tengamos mucho mejor va a ser nuestros resultados entonces les invito a no enfocarse en las técnicas sino enfocarse en las personas en ayudar si regresamos un punto recuerdas que el campo es sinónimo de ayuda entonces si puedes ayudar a más personas enfócate en las personas enfócate en la gente y así vas a poder mejorar tu campo ¿cómo va hasta ahí? cuéntenme ¿algún comentario? ¿puedo activar micrófono? ¿no? ok nos continuamos ¿se acuerdan que les había puesto la pregunta de por qué fue diseñado el arte? bueno aquí tienen una pequeña respuesta fue diseñado porque las personas necesitamos ayuda para entender manejar y mejorar nuestras vidas simplemente para eso suena sencillo ahora llévalo a la práctica el arte fue diseñado porque las personas necesitamos ayuda para entender manejar y mejorar nuestras vidas son tres cosas importantes entender manejar y mejorar si no comprendes la vida no la vas a poder manejar si no la puedes manejar jamás la vas a poder mejorar y es por eso que sigues teniendo los mismos resultados porque sigues haciendo las mismas acciones que no están favoreciendo a tu mejoramiento simple y sencillo así entonces la especie humana ha vivido mucho tiempo en guerras violencia decadencia de ética y valores pérdidas de respeto y autodisciplina imagínate que grave es eso haber perdido la ética los valores y el respeto y la autodisciplina hacia uno mismo y hacia los demás eso es algo muy fatal y duro nos hemos preocupado demasiado tiempo por cuidar del cuerpo que por disfrutar la vida entonces te preocupas más del cuerpo que de disfrutar la vida y ahí puedes ir diciendo ejemplos de cómo sería esto muchas veces lo hemos consentido tanto que se ha vuelto inútil para sobrevivir entonces se enferma y uno comienza a decir no es que ya estoy viejo y comienza a justificarse todas las justificaciones que vimos anteriormente en el primer día de clase pues bueno es porque consentimos demasiado al cuerpo entonces el esfuerzo físico es que el trabajo duro es que no alcanzo es que no tengo tiempo que trabajo de 7 a 7 y no alcanzo a entrenar y así o sea no puedes coger ese cuerpo por el pescuezo y ponerla a producir y a trabajar y a entrenar entonces ¿dónde está tu capacidad de manejar tu cuerpo? entonces nos hemos convertido a través de estos tiempos muchas de las veces en un efecto de la vida y un efecto de cuerpo que perdimos la habilidad de hacer causas sobre ellos pues normalmente yo por ejemplo duermo de 5 a 6 horas diarias mi jornada empieza a 5 y media de la mañana porque a las 6 estoy dando clases y a las me duermo más o menos a las 11 de la noche entonces así es mi día a día de lunes a domingo y tengo 2 hijas tengo una esposa tengo mis alumnos tengo otras actividades entonces yo exijo mucho a mi cuerpo para que me lleve el ritmo para que me permita obtener los resultados que quiero y no lo estoy consintiendo demasiado ay es que si no duermo mis 10 horas pues me voy a morir ay es que si no he comido me voy a morir entonces todo ese tipo de pensamientos idiotas hay gente hoy en día que gasta más de 100 dólares 50 dólares en una peluquería que invertir 100 dólares mensuales en qué solo como para poner un factor de comparación entonces dice dependemos tanto de los factores externos que nos hemos olvidado desde desarrollar nuestro verdadero poder y nuestro verdadero poder es el poder de ser causa a sabiendas o sea con plena conciencia y por decisión propia o a voluntad sobre la vida el pensamiento la materia la energía el espacio y el tiempo en pocas palabras ser capaz de actuar y manejar las cosas y te dice aquí déjame te muevo para que puedas verlo mejor ya el tiempo como arte ciencia y técnica y método nos brinda nuevamente la posibilidad de ser causa fíjate lo que te digo aquí como arte ciencia técnica y método ok no es solo te digo como artista marcial como un campeón de los golpes no como artista como científico como un técnico un metodológico un ingeniero te brinda el tiempo la posibilidad de ser causa obviamente el tiempo por sí solo no hace nada si no tienes un maestro que te oriente que te guíe y que te asesore ok entonces no es que yo soy un running soy autodeterminado soy yo puedo solito ¿me explico? nunca vas a poder mejorar el campo si no tienes la fuente si no tienes quien te guíe puedes llegar hasta cierto nivel pero de ahí en adelante mira tendrías que tener las 24 cualidades del genio para poder salir adelante solo ok entonces piensa en eso la próxima vez que digas que estás por tu cuenta que no necesitas de un maestro que no necesitas de una asociación nosotros estamos aquí para poder ser causas sabiendas y a voluntad sobre la vida el pensamiento la materia energía espacio y el tiempo en pocas palabras como te digo ser capaz de actuar y manejar las cosas muchos dicen ah es que no tengo plata para ir a un seminario de cualquier gran máster o sea 100 dólares se te hace difícil pagar por un seminario porque no tengo plata porque soy pobre y etcétera etcétera y en vez de lamentarte pues te reúnes la plata y lo inviertes ok espero no haber sido muy duro mis disculpas si fue muy rudo entonces déjame ver aquí donde puedo poner esto pregunta de la primera clave piensa tres cosas que conseguiste las mismas tres preguntas que les hice anteriormente pero ahora con mayor conciencia y refuerzo piensa tres cosas que conseguiste la semana pasada que haya requerido de tu habilidad en Kenpo que ideas cambiaron en ti sobre Kenpo en esta clase ya cambiaste un par de ideas en la clase anterior o en el segundo día del diplomado que ideas cambiaron de anteayer a hoy y como puedes mejorar ahora mismo tu Kenpo ok siempre las tres preguntas van a estar siempre ahí y la segunda clave es para mejorar tu Kenpo es para qué mejorar tu Kenpo para poder comprender el Kenpo hay que comprender la vida ok y la vida está compuesta de estas etapas la familia los amigos las cosas que nos gusta personalmente los equipos la naturaleza la parte espiritual dejando de lado la parte religiosa perdón pero me refiero explícitamente a la parte espiritual no religiosa ok entonces la segunda clave para mejorar tu Kenpo que para poder comprender el Kenpo hay que comprender la vida ok mis amigos como va hasta ahí cuéntenme ahora si abrimos el foro pueden abrir el micrófono algo les hizo sentido si todo maestro y muy bien explicado reflexionar bastante a las personas a todos los participantes del diplomado a mí me ha hecho reflexionar muchísimo y nos motiva en este camino del Kenpo que bueno me alegro muchísimo perdón voy a usar esto que se me ve mejor así bien Jaime ¿tienes algo que comentarnos? oh excelente ha estado todo excelente he aprendido harto siempre aprendiendo siempre alumno que bueno me alegro muchísimo ¿qué hay más? ¿le quiere comentar algo que le hizo sentido? alguien tuvo una comprensión mayor una ganancia algo que le hizo click que nos quiera compartir con toda la confianza estamos entre amigos me gustó la analogía del Ferrari perdón me gustó la analogía del Kenpo con el Ferrari sí todavía he escuchado ya pude usar una analogía más cuéntate Ronald bueno realmente la palabra comprender el Kenpo es comprender la vida es un mensaje metodológico psicológico ¿por qué? porque si no le tomas importancia al Kenpo no le tomas importancia a la vida entonces es un mensaje es una oración esa escritura me quedo bien fijada sí es cierto si no tomas en consideración o en serio lo que haces no estás considerando tu vida en serio exacto muy bien Ronald me alegro muchísimo muchas gracias por compartir Gabriel querías comentar algo no perdón Iván querías comentar algo por favor Iván sí me llamó mucho la atención el punto ese donde tenemos que compartir el Kenpo hay mucho maestro hablándolo así que tiene mucho conocimiento pero no suelta su conocimiento o sea no lo enseña muchos de esos maestros de pronto se han muerto se mueren se llevan ese conocimiento entonces de nada sirvió tener tanto conocimiento que no lo iba a conocer exacto totalmente de acuerdo Iván muy bien gracias por tu aporte Gabriel querías decir algo está el micrófono apagado Gabriel ahí me oigo perfecto me gustó eso de no solo hay que sería yo individuo yo contra el mundo sino me puedo apoyar yo con una asociación o me puedo yo apoyar con un maestro no solo para que digan es que soy alumno de fulanito no 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 es que él me va a enseñar el camino él ya recorrió lo que yo estoy empezando a caminar y es lo que también trato yo de reflejarles a mis alumnos que yo pues son libres de ir y de venir claro pero cuando estén conmigo yo voy a enseñarles todo no me voy a quedar nada guardado porque al final enseñándolo yo también aprendo correcto la mejor manera de aprender es enseñar exacto hashtag muy bien el maestro Parque lo decía eso comparto mi arte exacto es lo mejor de todo es compartir Octavio cuéntanos pues yo como le había comentado maestro soy un humilde cinta naranja todavía y este pues este diplomado pensé que no me lo iban a aceptar por mi grado a comparación de los maestros que tenemos aquí y este y todo lo que está lo que están comentando ahorita para mí definitivamente es oro yo lo estoy lo estoy atesorando estoy poniendo bastante atención y este pues vaya estoy aprendiendo lo que lo que no he aprendido en este tiempo que llevo porque son son analogías tan sencillas como es el maestro del Ferrari el tiempo significa ayudar a los demás también son cosas tan tan simples tan bonitas que se entienden pero rápido y y eso me está ayudando bastante o sea voy a crecer con este diplomado bastante gracias con mucho gusto bueno Octavio déjame decirte algo no eres un simple cinturón naranja ojo hay gente que ni siquiera está entrenando Ken tú ya estás por encima del percentil del común de la gente ok nunca te menosprecias hay gente que ni siquiera ha llegado al cinturón naranja hay gente que ni siquiera ha conocido el campo ok el camino es largo pero hay gente que ni siquiera se ha tomado la oportunidad de probarlo y sin embargo tú estás ahí y todos pasamos por eso yo también fui cinturón blanco también fui cinturón naranja y me gané cada cinturón pero lo importante es que empezaste ahora el trabajo es que continúes a pesar de cualquier situación en contra lo importante es que tú continúes no importa cuánto tiempo te lleve como te dije el tiempo es relativo es un arbitrario simplemente trabaja duro lo más que puedas estudia más entrena más y vas a ver que vas a mejorar muchísimo y pronto vas a tener tu black belt y vas a estar a la altura de cualquiera de los que estamos aquí eso es así de simple fíjate que hay mucha gente como te decía que nadie se da la oportunidad de probar el campo y para ser campoísta no es tan fácil parece fácil pero requiere mucho estudio tienes unos 13 libros que escribir señor Parker que leer en el caso del maestro Teiton que es mi maestro tienes como 90 y pico de videos que ver ok tienes un programa muy completo que estudiar entonces para eso se requiere mucho de acá pero también de acá eso tiene que conectarse simbólicamente hablando mucho cerebro y poca pasión no sirve de nada mucha pasión y poco cerebro tampoco sirve de nada entonces tienes que lograr el equilibrio entre la pasión y el cerebro ok eso te va a ayudar muchísimo en tu camino bien mis queridos amigos como mensaje final antes de terminar me gustaría invitarlos a todos ustedes a que se conviertan en unos campoístas profesionales no amateurs sino que empodistas profesionales ok cuál es la diferencia entre un amateur y un profesional quién me puede decir podría ser la preparación maestro y los años de estudio y seguirse preparando como cualquier carrera profesional uno nunca deja de aprender uno siempre tiene que estar actualizando la técnica actualizando conocimiento y transmitiendo todo eso también muy bien excelente qué otra diferencia entre un amateur y un profesional que el profesional gana dinero haciendo clases teniendo la escuela él ha invertido plata para ser un profesional es como cualquier un trabajo como una ingeniería como una medicina se invierte y después se gana eso es lo que hay que tener como hay que tenerlo mejor no lo pudo haber dicho muy bien yo entiendo por amateur lo veo así como más que todo fanático más no profesional la mi forma de verlo muy bien qué dices Ronald tú punto de vista que un poeta se puede profesional cuando empieza a vivir su propio entorno cuando empieza todo ese conocimiento absorbido lo pone en práctica no sólo en lo instruccional sino en la vida cuando dirige un doyum cuando hace referencia al conocimiento que ha absorbido y la evolución que puede brindarle ahí se vuelve más profesional muchos cinturones negros logramos la meta de llegar al negro Macbeth pero nunca nos fijamos en qué aporte puedo hacer por ese cinturón una vez me preguntaron qué era un cinturón negro para mí y yo le dije un profesional de artes marciales no importa el rango porque llegar aquí como le dijo el profesor Jaime dinero tiempo esfuerzo años de estudios años de lectura seminarios cargarnos los libros de investigación porque si a veces no comprendemos algo tenemos que entenderlo no somos la única disciplina en el mundo hay muchas artes marciales y quizás para poder entenderlas a ellas o que ellas nos entiendan a nosotros tenemos que darnos el conocimiento y capacitarlo lo menos profesional mentalmente para que nuestro corazón se llene marcialmente de un verdadero profesional yo todos los días busco mejorar mi equipo mejorar mi estilo de vida y conocer todo para no ser en mi país un ignorante de las artes marciales muy bien muy bien bien entonces como para hacer una comparación final tomando las palabras de todos un profesional y un amateur vamos a compararlo con el fútbol es el que juega los fines de semana con los panas los amigos y después se van a pegar las cervezas no sé si pasa en sus países igual que hacen deporte y después del fútbol se van a pegar las cervezas el tercer tiempo no pero un profesional del fútbol entrena todos los días cuatro o cinco horas diarias y se la juega todo en los noventa minutos ok nosotros es algo similar solo que no tenemos noventa minutos tenemos veinticuatro siete los profesionales y los mejores del mundo ganan mucho dinero ahí tienen todos los ejemplos de los grandes futbolistas y por qué no en el tiempo no tú puedes vivir como una profesión en el tiempo cuando no lo ves como una profesión estás mirando muy poquito estás mirando el tiempo de este tamaño entonces la capacidad de Ferrari se convierte en un Volkswagen del año setenta y ocho ok entonces ¿cuál quieres manejar? el amateur va a manejar el Volkswagen el profesional va a manejar el Ferrari depende de ti depende de las decisiones que tomes a través de cada clase a través del entrenamiento personal que realices el entrenamiento que realices con tu maestro o tu instructor depende de eso pero ¿a dónde quieres llegar? piensa en grande sueñe en grande y esfuércate también como que fueras grande en el personal y Jaime conoce mejor que nada ¿cuánto cuesta traer un gran máster a algún país? muchísimo es una gran inversión y yo el maestro el maestro la maestro la maestro la maestro la maestro lo traigo cada año a Ecuador ¿ve? entonces cuando yo lo traigo a Ecuador cada año esos cuatro o cinco días que está aquí tengo que exprimir así el maestro y tener toda esa capacidad de asimilación de información porque si no tienes la capacidad de asimilar ese conocimiento esa platita se perdió ¿ok? entonces por eso es súper importante apoyarse en equipos las asociaciones los grupos humanos son súper importantes porque hacen la vida y el camino más llevadero ¿ok? entonces jueguen como profesionales en el partido de la vida en el equipo del campo tienes muchos amigos a nivel mundial unos buenos otros más o menos no hablo del nivel técnico nunca hablo del técnico pero sí como seres humanos hay muchos camporistas que son grandes seres humanos y hay otros que todavía tienen que aprender ¿ok? pero por ahí nos empieza hoy estuvimos doce quedamos nueve y así irán aumentando disminuyendo lo importante es que cuando tú te dedicas a compartir tu conocimiento vas a cambiar este flujo contrario de tantos años de pelea imagínense que el tiempo tiene como sesenta y algo de años de existencia de los cuales casi más de la mitad han peleado camporista contra camporista se han criticado se han dado leña se han dado hacha ¿para qué? para satisfacer egos personales ¿ok? pero ustedes son actual generación y están preparando la futura generación entonces si lo haces con mayor responsabilidad y con nuevos puntos de vista pues esas nuevas generaciones ya no van a estar contaminadas con el virus del ego sino van a tener un software limpio profesional competente que les va a permitir elevarse a mayores alturas que nosotros pero el campo va a seguir siendo campo y va a seguir funcionando mientras sigamos siendo seres humanos con un cuerpo como estos ¿ok? simplemente cambia el punto de vista de la época pues sigue siendo el mismo campo con esa filosofía que enriquece y nos orgullece a todos y que nos ha permitido tener esta hermandad por llamarlo de alguna manera desde Chile hasta México toda Latinoamérica imagínense y gente que por el cambio horario no puede estar que es desde España hay como 4 o 5 personas que están en España Brasil Colombia Ecuador Guatemala ¿ven? entonces eso se logra gracias al impulso a la determinación que le demos como equipo ¿ok mis amigos? entonces les invito a seguir invitando a más gente a que se nutra de esta información a que siga participando no seamos egoístas invitemos a la gente porque la mejor manera de avanzar es unidos y por eso se les recuerdo el propósito del diplomado es unir y hacer avanzar a los campoístas del mundo unir y hacer avanzar y para hacer avanzar alguien tiene que empujar para mover toda la masa ¿ok? así que ese es el trabajo que cada uno tenemos desde nuestro país desde nuestro dojo o escuela o estudio como le quieran llamar hacer ese trabajo duro no es fácil pero alguien tiene que hacerlo y como tú ya lo sabes ya estás jodido porque no te queda otra opción que hacerlo ¿ok? así que aparentemente es un regalo pero te estoy dando una responsabilidad ¿ok? bueno mis amigos ¿algún comentario final antes de despedirnos? ¿no? ¿se divirtieron? ¿la pasaron bien? sí bueno chicos bueno hasta todos nos vemos el próximo día martes consulta técnica la otra semana ¿sí mal güey? perdón la otra semana máster estamos en fiestas ¿va a haber jueves? ah verdad que no vamos a tener que mover porque no por mí sino porque la mayoría va a tener sus compromisos pues yo esta actitud de cinta negra maestro yo si usted se conecta yo me conecto vamos a hacer lo que dicen a ver votación perdón que interrumpa con eso no hay problema más bien aprovechemos y hagámoslo martes y miércoles la próxima semana solo por la cuestión de navidad ¿me parece bien? parece bien perfecto entonces el próximo martes y miércoles ¿ok? adiós chao nos contactamos nos toms nos toms ¡Gracias!